hola amigos, buenas noches, oigan para acá estamos, paseándonos un rato, divirtiéndonos oigan porque ya saben que pues fue mi cumpleaños y pues esta vez salimos, esta vez hubo fiesta porque por lo mismo, porque íbamos a salir entonces para acá estamos disfrutando un rato miren me estoy tomando una bebida, una bebida, una bebida ahí de tres ahí con, creo que tiene licor, no sé, no sé, pero está bien suave ahorita me tomé un shot del patrón por ahí, oigan me lo tomé tan a gusto me lo tomé tan a gusto que yo creo que me quedé con ganas de otro yo creo que al ratito volvemos para allá para arriba, para tomarnos otro, otro trajito otro shot, porque de verdad que ayer tenía ganas, pero no sé por qué no compramos la botellita hoy compramos una botellita, entonces andamos disfrutando por acá con una bebida enfriagante, ya saben que yo no bebo, no tomo, pero eso está suave, entonces pero por qué no hay que disfrutar un momento en la vida, porque ya saben, no vida, solo hay una y hay que ser menores, eso es salud para todos hey, pásenla super, ya saben lo que les acabo de decir, vida, solo hay una y de verdad por más, por más, por más, oigan, por más tempestad que tengan sus vidas que atender, que la gente haga lo que le dé al alma, que la gente haga lo que quiera que la gente disfrute lo que quiera, que si no quiere disfrutar, pues no disfrute pero dejen a la demás gente disfrutar, entonces, para que andamos, hey, que más de buenas noches ay, nos vemos al rato ay, nos vemos al rato